Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Enrique, no, es un placer, muchas gracias para compartir este espacio y para poder promover esta herramienta que realmente ahí vienen los tiempos de Semana Santa, Semana de Pascua, que sabemos que estamos pues esperando bastante afluencia, más ahora que pues un año de confinamiento, un año difícil para el país y para el mundo y la gente quiere salir, quiere visitar Mazatlán, quiere venir. Entonces, por eso es que estamos preocupados y ocupados por promover esta herramienta que pueda ser útil para todos los visitantes que decidan venir aquí a Mazatlán. Samantha. Platícanos por favor un poquito acerca de la aplicación, qué características tiene, qué es lo que la gente puede encontrar al descargarla en sus teléfonos, que bueno, ahora con la tecnología, con la aplicación rápidamente pueden pues entrarse en muchas cosas como cuáles. Claro, Samantha, perdón, voy a quitarme un poco nada más mi cubrebocas para poder hablar mejor, pero se las presento, incluso traigo aquí, bajé aquí un iPad para que la puedan apreciar mejor. Esta aplicación realmente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conducir su primera versión. Sí, cómo no. Que tenía un enfoque muy sanitario con el objetivo de poder brindar las herramientas y que Mazatlán no se detuviera, ¿no? Nos fuéramos adelante tomando todas las precauciones y mereció un premio, esa primera versión, un premio a la mejor práctica municipal a nivel nacional por parte de la Secretaría de Gobernación. En su momento y por la pandemia fue muy útil, pero los tiempos cambian, las necesidades son otras, vamos avanzando y eso pues nos motiva a nosotros como equipo gobierno municipal a poder ir avanzando y mejorando estas herramientas. Esta nueva versión, como pueden ver, es más atractiva visualmente, es más útil, porque nadie va de vacaciones pensando que va a tener una mala experiencia o que va a necesitar ayuda de CAPTA o de la policía, ¿no? Entonces, aquí incluimos opciones atractivas y toda la oferta turística que Mazatlán tiene, pero sobre todo los servidores turísticos responsables, que están comprometidos con brindar una buena experiencia a quien nos visita. Ahora, cuando lo uso de la tecnología, ¿qué es tan importante? Bien, lo hicieron, comenzaron como algo por la contingencia sanitaria, en donde ubicaban más, no sé, las zonas de la playa, donde había menos gente, por ejemplo, yo recuerdo la aplicación en ese momento, ahora lo hacen todas, y lo hemos tocado también a decir, ¿qué lugar es una opción para construir? ¿Qué lugares para registrarte? ¿Cuál lugar no puedes dejar de ir a la parte de Chazatlán? Esto es muy atractivo porque, hablando de la tecnología, la gente ahora quiere que se facilite todo esto, ¿no? ¿De qué manera, a qué manera, a qué manera, a la comunidad que lo hace, también es que ahora está integrado también el apoyo a los comerciantes? Así es, el apoyo a los comercios, al comercio local. Y aquí, en la parte de promociones, están todos los emprendedores locales que ofrecen descuentos muy atractivos y que ya hay un motivante para descargar esta aplicación, ¿no? Voy a hacer uso de una buena promoción, ellos lo único que necesitan hacer es mostrar la promoción que la descargaron, que la vieron en la app, y los emprendedores aplican ese descuento. ¿O sea, descuentos de restaurante? Pues, restaurantes, aneles, espas, cuando vienes de vacaciones quieres disfrutar de todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay un poquito de todo. Y, pues, también, no deja de perder, sigue conservando el enfoque de seguridad sanitaria, que eso es muy importante, eso sigue adelante, pero también incluye la seguridad y la certeza en los servicios que ofrece Mazatlán. Sabemos que, pues, puede haber ahí comerciantes informales que a lo mejor ofrecen algo, pero no sabe si realmente van a cumplir. Nosotros en CAPTA nos damos cuenta de eso, porque esa es nuestra labor, ayudar a todas estas personas que, pues, fueron víctimas o tuvieron algún incumplimiento de servicio. Entonces, aquí, todo lo que se encuentra aquí, de alguna manera está respaldado por el gobierno municipal, de que es un servidor responsable, no nomás con los protocolos de sanidad, sino también con brindar un buen servicio. Y en esta gama de posibilidades, aparte de tener la opción de gastronomía, la opción de lugares, también tienen otros beneficios. ¿Qué otras cosas puede conocer la gente a través de la aplicación? Bueno, aquí tiene un apartado, por ejemplo, el apartado de playas, a mí me encanta, porque vienen los perfiles de cada playa. Muchas veces, como locales, no sabemos qué playas son aptas para nadar, qué se permite en cada playa, porque tenemos algunas que… Las condiciones para entrar o no a la playa. Así es, y ahorita estamos en un proceso importante de certificación, de mantenimiento de nuestras playas. Y, claro, nos encanta que venga el turista, pero también es importante promover todo lo que implica el cuidado de cada una de nuestras playas, ¿no? Y cuáles son aptas para nadar, no se permiten fogatas, no se permiten hacer vidrio. Entonces, muchas veces, pues, los locales, viene a Semana Santa, a lo mejor uno busca un espacio en donde no haya tantas locaciones. Y aquí viene toda una gama de las playas que tiene Mazatlán, donde pueden ver todas sus condiciones. Vienen también todas las redes sociales, hoteles, restaurantes, que esto es una herramienta de marketing totalmente gratuito para las empresas, el sector empresarial de Mazatlán. Algo nuevo, pues, es precisamente el turismo de aventura, que son tour operadores, paseos que ofrecen aquí en Mazatlán. A veces tampoco como locales sabemos todo, ¿no? Piensa que todo es playa y no son bonos atractivos, ¿no? Así es. Y la sección del mapa es muy interesante porque también muestra, por ejemplo, va a haber puntos donde haya baños sanitarios por toda la franja turística en esta Semana Santa. Y aquí podemos identificar todas las secciones útiles, ¿no? Gasolineras, oxos, kioscos, casas de cambio, baños, baños portátiles. Todo lo que vamos a ofrecer en Semana Santa aquí en la sección de los mapas, del mapa se puede sintonizar. Así como también toda la movilidad sustentable que ahora Mazatlán está promoviendo con el sistema metropolitano de ciclovías, que ya está conectando prácticamente a toda la ciudad. Vamos poco a poquito, pero esto también es interesante para muchos turistas. Oye, ¿qué está activo? ¿Por qué zonas pueden transitar el transporte público? ¿Cuáles son las opciones? Así es, el transporte público, las rutas de transporte. Viene también, bueno, mi favorita siempre es la parte de seguridad, que aquí viene asistencia vial en dado caso de que alguien quiera pagar alguna multa porque como visitante, bueno, pasa, pasa. Pasa y uno lo que menos quiere es perder tiempo, ir a pagar una multa. Todo se puede hacer a través de la opción de asistencia vial, incluso si sucede algún accidente. Todo esto se puede hacer a través de esta opción. ¿Te facilitan todo totalmente la aplicación oye? Es todo, porque uno como visitante lo que quiere es ser práctico. Incluso los lugares cerca de ti, si uno está, por ejemplo, ahorita en Machado, pero no conoce Mazatlán, ¿qué lugares o qué restaurantes cerca de mí están abiertos? Aquí se ubican. Oye, antes tenía uno que comprar el mapita, ¿no? El mapa de todo Mazatlán para ver a dónde me voy. Te voy a poner una pregunta, un reto. Por ejemplo, yo estoy en, no sé, en Los Mochis o no estoy, estoy en Guadalajara, que hay gente en Phoenix, hay mucha gente en Phoenix, comadre, eso es lo arte. Ella, mi comadre, vive en Phoenix, de pronto se anima a venirse a Mazatlán, agarra, creo que sí hay vuelo de Phoenix a Mazatlán, agarra el vuelo y, pero quiere reservar. ¿Cómo le puede hacer mi comadre para entrar a la aplicación y buscar un hotel o diversidad de hoteles a través de esta aplicación? Perfectamente, aquí es primer paso descargar MZ Tourist App, viene, la tenemos disponible en inglés y en español y en la parte de hoteles, vienen los hoteles por distritos, dependiendo cuál es el distrito en el que yo quiero quedarme, si quiero estar en el centro histórico, en Cerritos, en la Isla de la Piedra, en la Marina, en el Malecón, suponiendo yo elijo el Malecón, aquí viene toda la oferta de hoteles en el Malecón, voy a escoger aquí el Coral Island, vienen sus redes sociales para yo darme una idea qué es lo que ofrece Coral Island y su manera de reservar es a través de un clic, reserva y es marcar directamente el número y decir que quiere reservar en Hotel Coral Island, ese es un ejemplo muy práctico. Hay una cosa y ahorita que lo veo aquí, antes uno llegaba a Mazatlán y pues arrancadas para la zona dorada, no sé, para allá. Te venía sin reservar, Enrique, bueno, además, pero ¿a qué voy a esto? Ahora hay opciones de hoteles por si en el centro histórico, hoteles, boutique algunos, hoteles como este que está contra esquina de lo que era la plaza donde están los, echa la pluma, los hoteles, los hoteles, los cines Scorpio y Acuario, hay un hotel bastante atractivo que en hace 40 años que yo salí de aquí, pues era un lugar ya muy deteriorado y aquí cerca, aquí pegado aquí al restaurante, hay un hotel también que no es precisamente boutique, pero es un hotel que está en el centro histórico. Hay muchísimas opciones ya de hotelería que, por ejemplo, alguna gente que nos puede estar viendo no conoce y con esta app lo puede conocer. O gente que tiene muchos años que no venía a Mazatlán y que ha cambiado tanto y claro, como se ha crecido tanto la opción hotelera en diferentes estilos, depende a lo que venga, si vienes en plan familiar, hay gente que viene como chavos a lo mejor más de irse de vida nocturna, elegir qué zona quieres y sobre todo también los diferentes precios, pero me imagino con la aplicación tienen beneficios también hasta en eso, precios especiales, ¿no? Por ejemplo, hay lugares muy icónicos de Mazatlán y a lo mejor te vamos a meter en un brete, pero, por ejemplo, yo cuando vengo a Mazatlán me gusta mucho ir a los mariscos de la puntilla y después de los mariscos de la puntilla me arranco a las nieves de Conmedrano. Por decir, si una gente, que es como yo, que salió hace 40 años de Mazatlán, de pronto así puede ubicar la puntilla, pues es difícil no ubicar, pero de pronto pues alguien, no, pues ya no me acuerdo, ¿no? No, si todo lo que se busque se puede ubicar aquí y en esta aplicación me gusta resaltarlo porque no nomás vienen los mejores hoteles o los mejores lugares, dependiendo los gustos de cada persona, sino que viene toda la oferta, ¿no? Carretas de tacos, carretas de mariscos, porque sabemos que el turista también quiere probar lo de carreta, lo rico, sabemos que hay muchos mariscos que están deliciosos y que pues a lo mejor puede pensar alguien en la aplicación, no lo vas a encontrar, pero efectivamente aquí estamos incluyendo de todo. Muy bien. Para todos los bolsillos, para todos los tipos de actividades que vengan, en qué plan vengas, económico, más, entonces en la noche, en la noche, No, para los tacos, pues. Ah, los tacos, aquí también tienen su top. Pero ahora, otra cosa que también la plebada va a estar atenta, los antros. Los antros, sí, muy importante. Los antros, y bueno, no sé, las condiciones de los antros, supongo que también vienen aquí, ¿no? Sí, claro, todo lo que es vida nocturna, sale muy atractivo aquí, toda la oferta de vida nocturna que tiene Mazatlán, con redes sociales del lugar, fotos, el perfil de cada establecimiento, si cuenta con el incentivo de sanidad, y también esto se vincula a la cuestión del semáforo de la vida nocturna, que es algo que constantemente estamos monitoreando, porque, seamos honestos, podemos tener los mejores protocolos por escrito, pero si no se supervisan, si no se verifica que realmente se les dé cumplimiento, pues prácticamente no hay un control. sanitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vienen desde casinos, bule, bule, viene su aforo, su aforo máximo permitido, y eso es algo que el operativo Nueva Normalidad constantemente está supervisando, que cada empresario que cuente con algún bar, algún restaurante, tienen contraseña y usuario de la aplicación, para que ellos puedan estar actualizando en tiempo real el semáforo. Alimentar, ok, muy bien. Así es, alimentar, y nosotros vamos a ver si es efectivamente cierto, si sigue en verde, si el clásico, si el pista de palma. Y para ustedes, como autoridades, les sirve mucho estar checando cómo está, ¿no? Así es, porque también es un compromiso por parte de los empresarios, el hecho de que a Mazatlán le vaya bien y podamos seguir teniendo una Semana Santa y una Semana de Pascua con los cuidados correspondientes, es precisamente por el compromiso que tuvieron el sector empresarial, gobierno y sociedad juntos, en poder cumplir, y ser responsables en ese sentido. Y aquí vienen todos los antros, bares de Mazatlán, los que quieran, aquí vienen todos. Y hablando de los que quieran, ¿se pueden agregar más? ¿Cómo lo hacen los empresarios? Así es, muy importante. Si ustedes quieran ser parte de esto, igualmente con todas las regulaciones que tienen que tener, ¿cómo lo pueden hacer con ustedes? Así es, pueden comunicarse a CAPTA directamente, 118-4256, o al correo, nos pueden mandar un correo, capta.mazatlán.gov.mx, en la mejor disposición de recibir propuestas, y de que haya un compromiso de una experiencia buena al turista, y un compromiso de responsabilidad sanitaria. Muy bien, así te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana aquí con nosotros, precisamente aquí en la plazuela, y exponiendo esto que va a ser muy útil a nuestras amigas y nuestros amigos, que están pensando todavía en venir a Mazatlán, y esto seguramente les va a facilitar muchísimo sus reservaciones, sus paseos, y bueno, una gran estancia, es una gran aplicación, y con muy buenos resultados. Muchas gracias, Enrique, por el espacio, y los invitamos a descargarla. Muchísimas gracias. MZ Turista. MZ Turista. Ahí usted podrá, comadre, pues ya sabes, ahí lo descargas, y te arrancas ahora para la Semana Santa a Mazatlán. Vamos a ir a una pausa comercial, y regresamos con más en Viva la Noticia.